En esta clase vamos a aprender a generar recursos o material de archivo basados desde los clips que ya tenemos importado dentro de Premiere Pro. Vamos a generar subclips. Los subclips son básicamente clips más chiquititos que los agarramos y los creamos desde un video o un clip que ya tenemos dentro de Premiere Pro. Veamos cómo hacerlo. Directamente vamos a seleccionar con el Mark In y el Mark Out un trozo de nuestro video para poder generar desde ahí un subclip. Vamos a ver por ejemplo desde... vamos a seleccionar desde aquí, presionamos Mark In. Luego buscamos otro pedacito hasta donde yo quisiera crear mi subclip. Digamos que esa toma nada más, esa toma que gira en la parte de atrás. Voy a presionar ahora Mark Out. Con eso ya podemos irnos a la parte de aquí, la parte del panel de Source. Le damos un clic derecho y aquí ya nos aparece la opción de Make Subclips. Crear o hacer un subclip. Le doy un clic y ahí me aparece una ventana flotante en donde yo puedo cambiarle el nombre directamente y le puedo decir que restrinja las partes de marca de entrada y las marcas de salida de este subclip. ¿A qué se refiere esto? Si yo le dejo activado esta opción, lo que va a suceder es que el subclip no va a tener opción de extender un poquito más hacia la izquierda al inicio o hacia la derecha al final. Para ponértelo más claro, el subclip va a tener estos triangulitos que están aquí, que significa que de aquí para acá, para la derecha, no tengo posibilidad de extender mi clip. Si yo ahora mismo le doy OK, ya me aparece aquí el subclip. Ahora lo voy a poner agarrándolo con un clip sostenido y lo pongo digamos por aquí. Y te das cuenta que tanto al inicio como al final no tengo ninguna posibilidad de extender ese clip. ¿Cómo lo podría hacer con este de aquí, por ejemplo, que no tiene los triangulitos y lo puedo extender? ¿Si ves? Si yo ahora mismo creo otro subclip, clic derecho, make subclip, y le desactivo esa opción, esa casilla de verificación, voy a crear otro subclip con el número 002, lo voy a agarrar, lo voy a arrastrar aquí al lado, y ahora sí, como le desactivé esa casilla, puedo extender ese clip. Entonces, de esa manera es como voy a crear subclips y me van a servir para cuando yo tenga más secuencias, por ejemplo, y esté editando otras partes o varias versiones de un solo video, o cualquier otro video en donde necesite insertar tomas que están dentro de un clip muy grande y quiero ir compartiéndolas en partes. Nos vemos en la siguiente clase.